al equipo que nos grave. Mire, el muy racista, discriminador y fascista gobernador de la Florida, ese que recientemente aseguró que invadiría a México, de quedar como presidente de los Estados Unidos, este tipejo que ha establecido una cantidad impresionante de medidas anti-inmigrantes que le han dado en la absoluta madre a su estado, al estado de Florida, a la economía específicamente. Ahora salió con el comentario terrible de que Estados Unidos debe rechazar a los refugiados de la franja de Gaza porque, según él, todos son antisemitas. Dijo el muy infame. Mire lo que son las cosas. Y estamos hablando de gente que en estos momentos sufre, sufre de las formas más terribles. La gente que está atrapada, de hecho, en la franja de Gaza. De todos modos no podrían salir, ¿no? Pero él no quiere que Estados Unidos reciba a, pues, refugiados de la franja de Gaza, que hoy se enfrentan a crímenes de guerra, a asesinatos de la población civil, hombres, niños, pues, vamos, mujeres, adultos mayores, civiles en lo general. Para este hijo de su mal dormir y mal venir, pues, estas personas no pueden ingresar acá a los Estados Unidos que porque todos son antisemitas, según él, ¿no? No sé de dónde se sacó eso él, pero según él así es. Le voy a compartir un cable que publica la agencia Europa Press. Dice, el gobernador de Florida y candidato a las primarias del Partido Republicano, Ron DeSantis, defendió que Estados Unidos no debe aceptar jamás refugiados de Gaza porque son todos antisemitas. Así dijo. No creo que el presidente Joe Biden, bueno, no le dijo el presidente, este cabrón no tiene ningún tipo de respeto hacia la investidura presidencial. Dijo, no creo que Biden vaya a hacerlo, pero no podemos aceptar a la gente de Gaza en este país como refugiados. No voy a hacer eso. Si miras cómo se comportan, no todos son de jamás, pero todos son antisemitas. Dijo el muy cabrón, mira nada más. Ninguno cree en el derecho de Israel a existir. ¿A poco ya habló con todos ellos? Este infame, bueno, dice, afirmó DeSantis el sábado durante un acto de campaña en Iowa recogido por la prensa estadounidense. Ya el domingo DeSantis ha defendido sus declaraciones pese a que le recordaron que todos los árabes son semitas. Los palestinos son árabes. Los palestinos árabes deben ir a países árabes. Estados Unidos no debería absorber a ninguno. Creo que la cultura han elegido jamás sabe. No son todos de jamás. Probablemente la mayoría no lo son, pero eligieron a jamás. Dijo en un programa de la CBS. Mira, me dan hasta asco estas declaraciones. Ahí tiene usted a este hijo de su mal dormir, fascista, que quiere ser presidente de los Estados Unidos. El tipo es muy oscuro, muy gris. No tiene tanta gente que lo siga. Todo pinta que el que va a quedar como candidato es Donald Trump. Y de hecho se plantea que tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones Donald Trump, de reelegirse como lo intentó la primera vez Donald Trump. Entonces, de todos modos, este infame seguirá en la política. Seguirá desafortunadamente en la política. Porque mire, no solamente es racista, clasista, no solamente es un fascista, sino que es un, pues un politiquero ahí que nada más está viendo cómo, pues cómo continuar con sus, con sus prebendas, con su poder. Pues de esto viven, estas rémoras de la vida. Eso es lo que es una rémora. Y le pido al equipo que.